Hola amiguitos, bienvenidos a este video para el canal de JNS Corben, les habla Corben, su servidor y vamos a continuar con el segundo capítulo de 12 minutos yo supongo que los 12 minutos son porque los 12 es lo que tarda el policía en llegar, supongo yo en el anterior capítulo me mataron un montón de veces no sé realmente qué es lo que hay que hacer, pero pues vamos a tomar aquí el celular y voy a agarrar el cuchillo por si cualquier cosa obviamente como acaba de entrar voy a cerrar esta cosa con seguro uy, hola mi negrita, ¿cómo vas? bueno, ¿qué es lo que le está pasando así en contexto les digo? estos dos manes, o sea, él está en un bucle cada vez que llega un tal policía, que no sabemos si es el policía le meten un trama a caso, lo matan y se reinicia el día el policía está acusando a la señora, que se llama esposa, pues digamos la esposa la está acusando de que mató al papá y que le dé un reloj pero pues no se sabe nada realmente qué es lo que está pasando y además del reloj el man siempre me pega, ¿no? bueno, no he mirado aquí arriba qué hay las fotos ok, es como de una fiesta lo otro curioso es que la señora ok, se tomó el... ay, le voy a poner un somnífero ahí a ver si se puede lo otro curioso es que la señora en una de las veces que casi me acaba el... o que me mató el oficial bueno, digamos que el policía la vieja iba a confesar dónde está el reloj y pum, se... lo mataron entonces no se alcanzó a escuchar dónde estaba eso voy a tomar aquí los somníferos y le voy a convencer de que va a venir un señor de la policía entonces va a venir un policía y nos va a joropear ok lo que necesito saber es que si esta señora sí o no mató al... al papá y si tiene el pinche reloj ah, pero ya no puedo decirle que el día se reinicia por lo que ya tronó hay que hacerlo antes de que truene voy a buscar a ver si puedo encontrar algo diferente que no me haya fijado en la anterior partida por ejemplo, lo único que sé es que al parecer cuando yo miré la foto de acá toméla por Aeroid la vieja tomó agua podría dormirla, a ver qué pasa hace ocho años o sea, hace ocho años cuando mató al papá bueno, o sea, después pero la señora no dice nada o sea, yo ya le he preguntado sobre el papá no dice nada ok voy a buscar si encuentro algo diferente que no haya hecho antes por ejemplo, lo del celular yo no sé aquí hay un celular ya lo tomé, ¿no? no sé qué puedo hacer con el pinche teléfono a ver yo puedo llamar ¿qué pasa si me suicido? no lo hagas no, 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 mentira y... no, mentira creo que sí es capaz de hacerlo pero no es necesario ahorita ok, vamos a prender la luz ah, también uno se puede suicidar con este interruptor si mete el cuchillo ahí quiero mirar y si puedo mirar debajo de la cama ya traté de romper las cobijas pero no, no lo hacen no voy ok, la ventana está el sillón otra cosa que puedo hacer es apuñalar el pero pues ahí no hay nada ¿no? voy a apuñalar acá ah, puedo dejar el cuchillo ahí pero no voy a mirar si aquí puedo sacar algo de la ropa ¿qué pasa si yo puedo cuchillar la ropa? ah, puedo dejar algo ahí parece dice que no hay espacio ok, si dejo la cuchara ok, no hay espacio simplemente dice que no hay espacio esto ya lo cerré vamos a cerrarlo ok y... bueno vamos a ver qué más hay aquí en el baño de pronto ¿ya llegó el poli? no está como tratando de dejar las cosas pero no más el pinche cucho no ha llegado voy a a salir primero ¿qué pasó? no pude salir eso nunca había pasado ¿tampoco puedo salir de acá? no qué porquería ah, venga hacemos lo del... ah, pero no puedo hacerlo del somnífero muy curioso lo del... o sea, no puedo salir tampoco si salgo baila bueno, aquí llegó la esposa lo saluda sí, ahorita no ahorita no moleste ahorita no moleste quiero ver lo del agua a ver si le puedo poner el somnífero en la taza ahí se debería dar cuenta pero vamos a ver qué pasa si le pongo eso ahí ok, vamos a ver que ya toma agua cuando yo vengo acá y tomo la foto y ahorita llega y toma el agua bueno, esta vez parece que no tomo el agua así de fácil mira, ahí va ahí va a tomar el agua a ver qué más puedo hacer con el cuchillo puedo dejarlo ahí me puedo suicidar y ya ahí se tomó se supone que se tomó el somnífero, ¿no? ya tronó voy a tomar una velita a ver si puedo llevar la vela ¿no debería dormirse la señora? ok, no puedo se va a dormir ok o sea, si se toma el somnífero no sé qué va a pasar esta vez voy a apagar la luz y me voy a esconder cuando llegue el policía pues no va a haber nadie ¿qué está haciendo la señora? ok tiene un libro ok y las llaves de la casa ok no hay más es súper interesante todo lo que se puede hacer ¿qué más podemos mirar? ya está cerrado la mirilla cerrado ¿qué puedo hacer con esto? ok ok ¿y qué dice el libro? ¿por qué hay documentación? libro de meditación ok pero pues no no hay nada mucho que pueda hacer el cuadro tampoco lo puedo romper el sofá ok están las tazas el cuadro estoy esperando a que llegue el oficial me voy a esconder que entra a ver qué pedo pasa ya que la señora está durmiendo vela falsa no la rejilla de ventilación ya la he abierto pero tampoco es que sea la gran cosa no sé qué más puede hacer la pila ya se puede hacer algo a ver el cuchillo ok lo puedo limpiar como si pudiera matar a alguien o algo así la taza vamos a ver si puedo tomar agua y qué tómate la taza ahí la regó el inútil vuelvo a llenar la taza cabezón venga para acá y tómese la pinche taza no me la puedo tomar la puedo regar la puedo agarrar en la mesa pongámosle somníferos a la taza no sé para qué hago eso pero bueno para tomar esta taza también póngala aquí y ok deje la taza qué pasa qué pasa si le pones somníferos a la taza y luego me la tomo no me la podré tomar ya llegó el policía escóndete cabrón escóndete escóndete chito 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 a ver qué pasa la señora está durmiendo y vamos a ver qué pasa porque así pues nadie va a venir ahí tumbará la puerta pero la señora está durmiendo entonces no me va no me va a delatar viejo no hay nadie en la casa lárguese cabrón ahorita tumba la puerta y qué va a estar interesante porque esta opción no la había intentado curioso que no ha podido hacer dormir a la señora ¿no? y ahí que va a mirar no dijo que ya sabía que había alguien en casa estúpido che retrasado mental cuál policía ni que nada pinche mentiroso me va a venir aquí con ese cuento que es el policía ya fue donde la señora que viene que ay casi ahí se ya prendió la luz vamos a ver qué hace así ay va a venir acá y me va a encontrar pero está interesante está interesante el juego porque hay muchas opciones muchas cosas que hacer la programación de esto no debe ser fácil se va a ir se va a ir vete cabrón no me va a encontrar ¿sí o no? hello me encontraste amiguito ok tranquilo vamos a ver qué pasa esta tiene somnifros esta no alcancé a echarle somnifros pero bueno ¿y por qué cierra? dile que no sabe nada del reloj pregúntale por qué quiere el reloj ok ¿cómo sabes que todavía tiene el reloj? ¿qué hace pensar que todavía tiene el reloj? esa cosa es una gran cantidad si la vea que lo sabíamos ¿dónde está? no sé nada sobre el reloj claro no ¿dónde está? que de verdad no sé dónde está el reloj señor calvete salió aquí ese pinche reloj y ya ok no no lo hagas no lo hagas cabrón no lo hagas no ah pinche peléo ok 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 perfecto bueno bueno ya sabemos que y también sé que la señora tiene un libro de meditación va a agarrar esto voy a matar voy a matar a ella ahorita más tarde a ver qué pasa si yo la mato y qué más puedo hacer bueno ella ya sabe eso voy a ver si puedo drogarme yo con las pastillas venga para acá échale a la taza sí no puedo dormir por tantos problemas que tengo con ese oficial échale agua a la taza y tómatela negro no puedo tomarme lo voy a dejar aquí a ver pero no se la toma o sea no me puedo tomar yo la taza con las pastillas puedo dejarla aquí pero no más y la otra es que le puedo decir a ella no tiene nada más otros temas listo sirve el postre de negrita a ver si me puedo tomar la taza ya que cuando está con el postre sí se puede tomar eso y la otra cosa es que no sé qué hacer con el celular eso es lo otro que no he podido descubrir qué puedo hacer con el teléfono ahora ahí sí yo me escondo qué dice ella como si qué cosa tan rara ok bueno sentémonos pues voy a tomarme el té primero me estoy tomando el té con las pastillas bueno por fin me pude tomar el té o bueno la taza de agua y ahí qué no van a hablar no le iba a contar lo del bebé ok vamos a tener un baby ¿qué le pasó ya se siente mal es que me voy a cagar oh no me siento mareado negra no 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 puede si se desmaya para y la pierde ok 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 voy a tomar el cuchillo qué pasa si tomo la foto de una vez voy a tomar los postres a ver qué pasa listo lichito lichito que ya no sepa que yo tengo los postres Uy, apagó la luz Siempre la apaga Ok Vamos a dejar abierto Para que se airee el pedo Vamos a ver qué pasa con la liga Que postre Ay, perdón, ya la cierro Será que se puede hacer algo con La electricidad para que se electrocute ¿Ahora la pinche puerta? No encuentro los postres Voy a dejar el teléfono ahí Bueno, ¿qué pasó con el postre, negra? No sé qué más hacer Se me están acabando Las opciones No sé para qué es el teléfono ahí Pero bueno Ay, ¿cómo supongo que yo los tenía? Ok, hay que esperar a que lo ponga Bueno, si esto no funciona O sea, no sé qué hacerle Le pongo Empiezo a hacer cosas más terribles Como por ejemplo acuchillarla Vamos a echarle el plástico Ellas son libros deliciosos Echarle la taza a ella No, amiguita Y tú tampoco Bueno, sentemos Vamos ¿Vamos a comer o no? Perdón, amiguita Pues disculpa Siéntese Ah, se enchichó Discúlpame Es que tenía mucha hambre ¿Vamos a comer o no? A ver si puede ir conmigo a comer o no Ok realmente se enojo así que me va a dormir hasta mañana Cuanto tiempo pasa ahí No abras, no abras, no abras, no abras Ven Vamos a cerrar la puerta aquí Venga ¿No puedo echar seguro? Ay me voy a dormir No puedo sentar Voy a esperar a ver que hace si me quedo acá sentado Ush ya abrió la pinche puerta Voy a apagar la luz y me voy a sentar Para darle un sustico Ay va a venir a ayudarte amiguita Cualque policía a mi no venga con esos cuentos chingos Vamos a ver que pasa Lo otro que puedo hacer es cuando uno la desmaya Voy a ir ahí y decirle ahí No te muevas No te muevas Ahora tú, y atrás de tu espalda Por favor, no te muevas Por favor, escúchame Esto es más complicado Me saco de la habitación Ok, lo bueno es que ahora que acá No, 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 no Eso no puede ser ¡Suscríbete! Sabes lo que es Ahora, ¿dónde está tu espalda? Vamos a ver Yyyy, vamos, 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 vamos ¿Qué pasó, mi negrito? Yyyy, vamos, eso, matelo No, vamos, vamos, vamos No puede ser Bueno, ahí habíamos logrado algo Qué curioso No sé qué más hacer Voy a ir otra vez Voy a tratar de ver qué me dice esta vía Voy a cerrar la de esta Voy a tomar el celular Mientras suena el trueno Toca esperar al trueno para poder Qué raro Ya, ahorita empieza, tranquila No puedo usar el trueno No, mejor esperar a la de esta Tengo que esperar Ahorita no hay nada más que hacer Sino esperar hasta que suene el trueno No, mejor esperar a la de esta No, no puedo hacer nada Le dije demasiado temprano I just do a train ¿Será que le puedo decir lo de la foto? A ver, vamos a verlo en la foto ¿Qué dice si le muestro la foto? Ok, le voy a mostrar lo del regalo ¿Cuántas veces voy a tener que repetirlo todo? Voy a prender la luz de las... Y vamos a esperar a ver qué más podemos hacer Sí, que es un bucle temporal Y usted tiene que decir dónde está el pinche reloj Y en los próximos minutos un periódico estará en la puerta ¿Qué quiere? Sí, ese periódico Él te va a acusar de matar a tu padre No abre la puerta ¿Listo, mi negrita? A ver qué más le puedo decir Esto ya... Ahí dice exactamente lo mismo No dice nada raro Y... No, no hay nada más Y vamos a decirle... Y vamos a decirle... Al celular Al celular ¿Será que decirle qué puedo hacer con el pinche teléfono? Aquí está esto Oh, gracias Estaba preguntando dónde se salió Voy a darle... Voy a darle... El santo Espérame un segundo Vamos a ver si la puedo volver a darle la... A ver si cambian algo Que le dé las pastillas de forma consciente Toma, amiguita, tómate esto Te va a hacer bien Ahí llegó el pinche teléfono Escóndase ¿Qué hacemos? No, no hay nada más que le pueda decir ¿Está bien? ¿Es... ¿Es él? ¿Qué hacemos? Así es, amiguita Que no, ya le dije que no podemos abrir la puerta Igual la abre Entonces no hay ningún problema Quiero ver si hay algo más que se pueda hacer ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Tendrán tus huesos o hay alguien en la puerta ¿Quieres bailar? No, no quiero... Ok Vamos a matarla ¿Será que puedo matarla? ¿Venga a ver qué pasa? No, no puedo hacerle daño Ahorita no puedo hacerlo No, no se puede ir Ay, me voy a esconder en el baño Estoy que me cago Me voy a esconder en la ducha Venga a ver qué hace cuando venga para acá Vas a apagar la luz primero Cuando venga le voy a meter ese cuchillo en toda la cara Ya me escondí en el cuarto Me escondí en el armario Y ahora qué Ay, Dios mío, ahí viene Ahí viene, ahí viene Vamos a cuchillar a este cabrón Vamos, usted ya sabe todo lo que hace Estupido, es tan grande Ya me cansé Me cansé de esto Me aburrí, ya me cansé Ya me cansé Estoy cansado de este mundo Vamos, tú puedes Tú puedes, Johnny No lo dejó la señora Y no le pareció raro lo que estaba haciendo el marido Entonces a ti, cabrón Se volvió loco Se volvió loco No, qué locura No, qué locura Qué locura No, qué asco Qué porquería Qué porquería Todavía se mueve Se sigue moviendo Y ya lo marcan como cadáver Qué porquería Voy a lavarlo Pinche loco Se volvió re loco Venga, a ver Voy a esconder A ver qué hace el man No, qué locura No, qué locura I Ok Ahorita sí pasa Y eso llegó el oficial Bueno, el man es el loquito A ver qué hace el loco Como que hola Así que ahí Paila Esperemos que salga el man Cuando salga Actiámoslo en el cuchillo Ahí está ¿Cuál es tu problema Cabrón? No, pa' No, no, no Pero Cada vez que lo mato Pasa diferentes Que ahora Alcanzáis para el man No me aguanto Esta vida Vamos a ver qué pasa Si lo hago yo Esta fue muy gracioso Cuando llegó la señora Y él se estaba Que se apuñalaba Rápido No lo dejo Hola Oh, changos A ver qué hace Si lo hago delante de ella Y la señora No hace nada O sea Se puso a leer el diario Es que Mira Ay, no es capaz Hágalo Hágalo Qué asco Es que Ay, ¿qué te pasó? No, pa' allá Bueno Bueno Vamos a hacer entonces Lo de dormirla Y vamos a atacar A el pinche policía ese Voy a dormir Voy a dormir a la esposa Ok Eh Me meto en el armario Cuando llegue El man policía Lo acuchillamos Otra vez Porque esta vez Hubo lo del disparo Me toca poner la taza ahí Y luego poner el somnífero Ponga la taza cabezón Y ponga el somnífero La señora No le importa Y va y se lo toma Venga para acá Agarre la foto Tomará fotico Y creo Bueno, no sé si hay que tomar la foto Realmente creo que no ¿Qué pasa si le digo esto? Nada Pinche celular Tiene que ser algo igual Estas trampillas Pero no sé para qué es todavía Listo O sea, apenas se duerma No moleste Ya te vas a dormir Listo Aquí podemos esperar Ay, ¿por qué me saca? Ok Ok No le parece raro Que yo me esconda Listo El cuchillo Si lo tengo cabezado El cuchillo No lo tengo Pelotudo Tengo un cuchillo Qué güey Y vamos a dejarle La puerta abierta Este pendiolo Listo Cierre Esperemos De lejos La puerta abierta Y todo Ya Bueno Esperemos a ver Ya está abierta La puerta Entonces el señor Solo tiene que entrar Y relajarse ¿No le parece raro, viejo? ¿Cuál? ¿Qué polis? No pude hacer nada Aquí Inútil Ok Esperemos a que entre Allá A la habitación Come on out Rápido Inútil No me vio Ese es el güey Ok Amiguito Bueno Ya sabemos Ya sabemos La pistola Y todo Pero no invento Eso La pistola La pistola La pistola Ay Las bolas No Otra vez Bueno Creo que esa es la solución Porque Él va aprendiendo Los movimientos Entonces otra vez Voy a dormir De una vez Amiguitos ¿Y ahí qué? ¿Hasta qué horas? Oiga Y la señora No lo despierta Como Oye ¿Qué pasó? No sé qué Se quedó durmiendo Todo el rato Y No pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi negrita? Me quedé dormido Ya me tiene hasta la madre Quítate ¡Qué puedo! Quítate negra Quieta Quieta Ya no sé Ya lo tengo Ya lo tengo Vale Ay No puede ser No ya Ya lo tenemos Ya lo tenemos Otra vez Se me olvidó Agarrar el pinche cuchillo ¿Qué pasó? Dormí como Tres minutos Bueno 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 otra vez Vamos a ver Qué pasa esta vez Porque creo que Porque creo que el man Ya va aprendiendo Todos los movimientos Entonces Apenas llegué Otra vez A ver Hasta que lo logre Acabar Ase pichurriendo No sé No sé No sé si de pronto No sé si de pronto haya un límite Y ya después no se puede hacer más Si no siempre te mate Y haya que hacer otra cosa ¿Qué estás haciendo? No lo hagas Permiso ¿Cuál es tu problema? ¿Qué fue eso? ¿Por qué le metí un solo tascazo y ya? A ver Otra vez La última vez A ver Parece que la solución no es acabar con el oficial La señora diría como Oye Despertarlo ¿No? O sea El policía llega A los cinco minutos Pero se llama A doce minutos Entonces no entiendo Bueno Ahí está Queremos que pase Ahí, ahí Es la hora No, otra vez No, no se puede Ahora solo me da un golpe Y ya Esperemos a ver otra vez Pero parece que ahora solo con un golpe Y ya es listo Voy a intentar una vez más lo del cuchillo Listo Listo, ya le di el beso No se que Ok Rápido Agarra el cuchillo Vamos a darle las pepas Ni siquiera hay que Solo hay que echarlo acá Y ya Se está trabando No sé por qué Y un huevo No hay idea Bueno, sentémonos porque Que más se hace Sí o no Voy a relajarme Mientras ella se duerme Oye, yo puedo hablar con ella De lo de que la maté No debería irse a dormir ¿Cómo así? ¿El postre? ¿Lo que me va a servir el postre, señora? Ok Bueno, esperemos Esperar a ver qué pasa A los cinco minutos Que es cuando llega el ping Pinche, güey ¿Para qué timbra? Si ya sabemos que va a entrar Igual forma A los cerdo A los bastos Me atoré Ya está abierta, señor Bueno, esperamos Bueno, esperamos que vaya Entre la puerta Cuando regrese Ahí sí Trato de acuchillarlo Una vez más Es que La policía Con guantes Y todo Me viene a mí Con ese cuento Tan chimborreo ¿Qué? ¿Qué? si se electrocuta ahí está no, no se puede usar en definitiva no se puede hacer eso no se puede hacer lo del oficial voy a mirar si me falta algún otro cosito por ahí a ver que más se puede hacer que más que no he hecho voy a tomar el teléfono hola ya de una vez listo vamos a prender aquí la luz voy a cerrar la puerta ¿qué más hay por acá? no se ve nada más voy a mirar si puedo hacer algo con la rejilla voy a ponerle una una velita acá una velita acá voy a poner la otra velita en la otra no se que rayos estoy haciendo pero esto no lo he probado voy a mirar acá mejor dicho que ya vea que yo estoy buscando algo cajón órale que se me cae el micrófono el micrófono que se me cae el micrófono a ver puedo acuchillar algo acá no quiero dejarlo quiero abrir todo lo que hay ahí ok no hay nada más por ahí lo siento estoy buscando es que no hay nada o sea no hay nada que yo pueda hacer haga algo llame a alguien viejo haga alguna vaina interesante llama al cuadro ¿puedo hacer algo con el sillón? señora si váyase a ver ¿qué pasa? porque no me puedo ir vete del piso vete del piso que se vayan acá no la puedo hacer que se vaya como mal la puedo probar no hay mucho no hay mucho que pueda hacer no la puedo convencer con nada la radio puedo decir lo que va a jugar juegan lo mismo de vez y de vez no realmente provee mucho veamos la radio ya ya dijo que no la foto no, no puedo probarlo si se ha pasado el rayo no lo crees toca solo crees cuando el si se puede probarlo quiero decir eso sería bastante cool la luz en la habitación algo está realmente con el ruido uno de nosotros podría ser realmente hurt sí ya sabes creo que perdí mi apetite donde fue la señora no, no hay absolutamente nada más voy a dormir ¿listo? y ahí ¿qué nos va a hacer si estamos acá los dos? la señora no está diciendo nada sobre el policía qué raro ok, ya entró no puedo llamar a la poli ¿quién está en casa? hola policía vengan qué raro estaba buscándonos y no entró a la habitación principal primero hola policía tengo una alerta para tu arresto en la tierra ahora no te muevas ¿quién eres? ¿qué es esto? la señora que medio que curioso no nos dejaste tomar el postre amiguito pero ya sabemos que eso no se puede hacer nada no tengo que hacer las manos ¿me padre? por favor debes estar pensando de alguien otro no 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 No, pa'le, ahí va a pasar lo mismo a la otra vez. Amiga, dígale, ¿dónde está el pinche reloj? Vamos, cuéntale, cuéntale, ya. ¿Dónde está el pinche reloj? Está en el pinche reloj. Pailongas, morongas, chorongas. Ya no sé qué más hay que hacer. ¡Mira, Gareto! Voy a servir yo los postres. No importa, bueno. Vamos a disfrutar de la última cena. Voy a servir yo la mesa esta vez. Con la taza del té. Échale el agüita, mi negro. No sé por qué tomamos ese postre solo con agua. Pero bueno, sería más bien con un cafecito. Voy a tomar también acá. Lo siento, amiguita. Lo curioso es que el juego se está trabando un poquito. No sé por qué es. De pronto el tiempo de grabación que lleva. Voy a mirar qué más hay acá. No hay nada. Voy a cerrar la puerta, chinita. Ah, espere, voy a apagar la luz. Me toca otra vez. Volver a llenar el agua. Esta cucha. Espérate un segundito. Sí, por favor, que estoy preparando la mesa. Listo. Estoy listo. No sé por qué cierra la puerta. Y prende la luz. Bueno, esperemos aquí. Y a que venga la chica. ¿Qué pasó? Vea, pues, de nada. Esa no la sabía. Esa está ahorita la he hecho. Siéntese, amiguitica. Bueno, pues, comamos porque qué más se hace. Esperemos la sorpresa del bebé. A ver qué pasa, porque no he llegado más allá. Entonces, ¿cuándo es el desierto, no solo el desierto? Tengo algo que compartir. Abrelo. Si, deje de cerrar la puerta así. Ya me lo has dicho mil veces. Va a ser genial. Ok, creo que yo había llegado hasta el besito de ella nomás. Ahí llega el pinche policía. Joder o un peor. Hey. Estamos haciendo esto. Estamos teniendo un bebé. Hey, tengo una idea. No me ríes a mí. Pero... ¿Quieres bailar conmigo? ¿De una, mami? Abs... Sí, vamos a hacerlo. Me va a preguntar por el policía. Vamos a ver qué pasa si pasa todo perfecto. Creo que nunca alcanzan a terminar de bailar. Bailar, cabezón. Rápido antes de que se... Antes de que llegue el pinche policía. Ah, ya llego. Ah. ¿No ahora? Ay, se me pidió decir que hay que no abrir. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes. Hey, listen. Wait, 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 wait. What is it that we're being accused of? Who are you? What is this? I'll deal with you in a minute. You can't just come in like this. Hey, listen. Why are you arresting us? We're failing to shut up when I told you... What are you doing? Look at me. No, baila, baila, bailongas. No sé qué hacer. Está complicadito la cosa. Lo voy a dejar igual abierto. Igual siempre entra el pichurri entonces. Yo nada, es antes de que me dieron beso. No sé qué hacer. En un par de segundos escucharemos thunder. Vamos a esperar. Ok. Se hagan en alrededor de dos minutos. Se hagan en alrededor de dos minutos. Me voy a ir. Oh, me dijeron. ¿Estás serio? Ya, porque sí. Me demoré mucho. La voy a dar primero las otras pruebas. Voy a bajar la puerta abierta. Y le voy a hablar antes de que ya hable cualquier cosa. Le voy a mostrar primero el regalo y luego lo del tren. Ya, ¿qué vamos? Deja abierto que ya viene el policía. No es necesario cerrar. Igual lo abre a los cerdos. Ahí está. Bueno, y ahora qué vamos a hacer China Porque el policía siempre viene y nos jode Es que no hay nada más que hacer O sea, yo cuando le digo a la vieja No sé nada Yo voy a decir todo lo que va a hacer antes ¿Qué? Mi padre murió de un ataque de corazón Esa... es una conversación locura Está mentira ¿Me has mentido toda esta vez? ¿Qué? ¿A tu pasado? ¿A tu padre? ¿Qué? No sé qué estás hablando Vamos a hacer lo pendeja, eso ya lo hicimos ¿No está? ¿Será que yo puedo hacer algo aquí con la pila? Así lavaré el cuchillo Amiguitos, creo que estoy atascado No, voy a tocar que me ganen los comentarios ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Ay, abre la puerta! ¿Qué? ¿Puede que hay un... ¿Puede que hay un... ¿Puede que hay algo que te ha dado? ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué? ¿Qué más puedo hacer? No, 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 no. No, no hay nada más que hacer, Chiney, no me dice nada. Con el cajón, a ver. Ya. Ya llegó el pirulo ese. Sentémonos. Ya se están volviendo locos. Bueno, hermano. Sí, ¿dónde está el pinche? Sí, ya le dije lo que quiere. No, 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 no. No, 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 no. No paila, ni idea de qué pasa Tengo que intentar algo nuevo que no he hecho Pero no sé qué hacer No hay algo nuevo No hay algo nuevo I'm telling you, the day is restarting Again, with this? Let's see Okay, I'm waiting La flor, what about? A ver la flor, nada Yeah Let me try something else, let's see Hmm, por aquí, por ahí se ve algo Espérate Sillón Yeah Come on, I want to see a miracle There's present Look, look, it's clearly unopened But I know there were baby clothes inside I just walked in the middle today How could you not? I mean Sorry You know what? Forget it Great A ver qué detalle se me ha perdido Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 flores Nada que ver Flores blancas No hay nada raro And storms came closer And storms came And storms came Tampoco 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 Así nada raro Veo eso Como todos esos cubitos Y toda esa vaina Que es como un mensaje secreto Pero Ni idea Me largo Bueno, última vez Si no Va a tocar que me ayuden amiguitos En los comentarios Porque no sé qué más hacer ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque hay un huevo ¿Será que algo tienen que ver los cuadros? El huevo El huevo ¿Cómo va a ser? Ok Ok Vamos a esperar A ver qué más podemos hacer Porque Pues no he podido hacer nada con el teléfono Realmente el teléfono Y con las rejillas Es lo único que me hace falta Porque ya maté a la señora Ya traté de matar al oficial Ya me maté a mí Ya mire todo lo del El teléfono Y todo eso Va a tratar de volver a hablar con esta señora A ver qué pedo Ya viste Cierre la puerta La señora se siente Y no hace un rrrrabo más Sí Siéntese Siéntese ahí No haga más No hay forma ¿Cómo de prender una luz aquí? Alguna vaina Ropa Ropa Puerta No tengo idea ¿Cómo reacto a eso? Están las cajitas Pero no más No hay suficiente espacio ¿Qué más podemos esconder ahí? ¿Una llave? Bueno, a ver espacio Para dejar una pinche ya ¿Qué pasa si le doy la foto? ¿Hay algo más por ahí, no? Ah, venga Venga, vemos la foto ¿Qué? Nochevieja Hace ocho años En mortalización En la foto Ok Toma la foto La foto tiene que ver o algo O no Y... Toma Si ya lo habíamos hecho No, no se puede hacer nada más Ya llegó Si, es él Pero ya no sé ¿Qué más se puede hacer? 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 ¿Vale? ¡Suscríbete! No, si sabe lo que quiere, pero no le puedo decir acá a usted. Amiguito, tengo esto. Tengo un bebé, la llave, quiero una bebé. Señor, tengo un té para usted. No, 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 no. Señor, no, 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 no. Toma la monica Bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo y entonces vamos a esperar para un tercer capítulo a ver si logro descubrir qué hay que hacer porque no tengo ni idea si tienen alguna pista que me puedan contar se las recomiendo pero sin decirme absolutamente todo bueno espero que tengan un excelente día y bendiciones